Ahorita decirle eso, ¿por qué me la voy a ver? Y se echa en el día Hoy me traigo el amigo Así me salió el amigo Hoy me viste un gozo Y la gloria de la mar de la vida La guerrilla de ese y la hora Hoy no, yo los propios Y se echa en ese día Que me la voy a ver Y esta huevo sin papá Viviendo desde el mar, ya intentas un apellido, que soy sin perro, nacido, nada. Soy nativo en el desierto, de un perigo en mi estado, de fin ochenta, de noche, de santidad, la ciudad. Soy nativo en el desierto, de un perigo en mi estado, de un perigo en mi estado, de un perigo en mi estado, de un perigo en mi estado. Soy nativo en mi estado, de un perigo 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 en mi estado, ¡Gracias por ver el video!